¡Pase! Todas las escuelas de baile de España se encuentran con este problema porque se les impide bailar en pareja y para comprobarlo hemos venido aquí hasta Alcalá de Henares, aquí hay más de 25 escuelas de baile aproximadamente y han reducido la asistencia entre, si uno tiene unos 400 personas, ahora mismo están asistiendo casi 30. Rodrigo, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué problema tenéis en las escuelas de baile? Bueno, nosotros básicamente somos escuelas que nos dedicamos al baile en pareja, en nuestro groso y tenemos aproximadamente un 85% de nuestros ingresos totalmente bloqueados porque no se nos permite el contacto físico. Entonces, el baile en pareja está muerto. ¿Ni siquiera si sois convivientes? Ni siquiera siendo convivientes, que es lo que no se entiende. Parejas que conviven juntos, que pasan todo el día juntos, que duermen juntos, comen juntos, viven juntos y no les dejan abrazarse para seguir bailando. Una actividad que hacemos siempre y que es necesaria para que podamos subsistir todas las escuelas de Alcalá de Henares. De hecho, si nos fijamos en el suelo, se han establecido unas cuadrículas para que no se salga cada uno de ellos de este lugar. Zulemo, buenos días. Hola, buenos días. Para ti el baile es fundamental porque estás diagnosticada de varias enfermedades, has perdido a dos hermanas recientemente. ¿Qué supone para ti el baile? Pues mira, yo tengo leucemia linfoblástica aguda, he perdido a dos hermanas mías recientemente por cáncer de mama y Luikobi y para mí el baile es todo, tanto recuperación psicológicamente, físicamente y neurológicamente. Sin esto, yo mi recuperación hubiera sido muchísimo más lenta. Pues usted se ha acostumbrado a bailar en pareja, ¿no? Sí, yo bailo con mi marido, siempre he bailado con mi marido y para mí me lo da todo. Y no puedes hacerlo ahora, tienes que hacerlo de manera individual. No puedo hacer nada, simplemente en casa y simplemente no puedo seguir mi avance, sobre todo en la recuperación. Mi recuperación es importantísima porque yo sigo con tratamiento, tengo un trasplante de médula y necesito. Esto me da la vida. Gracias, Selena. Gracias a ti. Pues ya veis, esta situación que tienen las academias de baile es la que se repite en muchos puntos de España. Está prohibido bailar en pareja y tiene que hacerlo de momento, de manera individual.